Economía Hoy con Gerardo Corrales Estas tendencias entonces, hablemos del blockchain, que llama la cadena de bloques, el tema de las fintech, la robótica, la inteligencia artificial, esta economía espacial que usted nos está introduciendo, son líneas de acción que nuestras entidades educativas deberían estar impulsando. De eso hay que, sí, hay que entrar en todo esto, pero yo diría que uno de los aspectos más interesantes en Costa Rica es la parte energética, porque Costa Rica ha sido un líder en la matriz energética, particularmente eléctrica, desde que se iniciaron los primeros bombillos que iluminaron la ciudad de San José en 1800, quién sabe cuándo. Creo que fue la segunda ciudad en el mundo. Segunda o tercera o lo que sea, pero ciertamente un país pionero en estas tecnologías. Esto era simplemente porque don Víctor Manuel Dengo era amigo de Thomas Edison, ¿verdad? Y él andaba de camino cuando iba para Europa, pasaba por New Jersey y visitaba a su amigo Thomas Edison, y ahí supo de las lámparas incandescentes y dije, ¿por qué no traer esto a Costa Rica? Seguramente se burlaron de él. Me imagino que le dijeron que es locura, ¿cómo se le ocurre a usted poner unas lámparas eléctricas en San José? Eso debe ser tan ineficiente y tan caro. Y ¿cómo se le ocurre a usted eso? Es mejor usar el canfín, mucho más barato, ¿no? Excelente. Bueno. Muy bien. Hemos estado compartiendo con don Franklin Chang sobre la cuarta revolución industrial y cómo eso está impactando no solamente los modelos de negocio, sino también las habilidades, la formación académica, técnica de nuestros jóvenes. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.